Ah, qué disperso que están. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta última jornada de Marzo de Cómic. Mi nombre es José Antonio Artigas, soy el director de Fundación Cajar Rural de Aragón. Y hoy, como digo, concluimos el ciclo Marzo de Cómic. Un Marzo de Cómic por el que han pasado por este salón de columnas personas como Belén Ortega, Yi Yang, Isaac Sánchez y hoy cerramos con nuestro broche de oro, nos acompañan Horacio Altuna, Altarriba, vecino, paisano de aquí de Zaragoza y Juan Rollo, quien conversará con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes. Son ustedes los que nos dan fuerza y nos dan impulso para seguir programando actividades como Marzo de Cómic. Una actividad para la que hemos tenido la colaboración de Daniel, que nos acompaña allí al fondo de GP Ediciones y de Gonzalo de milcomics.com y que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. A ellos muchísimas gracias por la colaboración y hoy seguro que vamos a volver a disfrutar de este Marzo de Cómic, de esta jornada de Marzo de Cómic, con estos ilustres ilustradores de cómic que seguro que nos cuentan muchas cosas que hasta ahora desconocíamos. Le doy la palabra a Gonzalo de milcomics.com. Muchas gracias. Nada de esto sería posible sin la locura de Fundación Caja Rural de Aragón con este marco incomparable, donde creo que nadie soñaba que pudiera haber un ciclo de cómic. Pero la locura de cierta gente de Fundación Caja Rural y de la propia Fundación Caja Rural de Aragón ha hecho posible que tengamos aquí a estos titanes, que lo son, titanes del cómic, Horacio Altuna y Antonio Altarriba, que van a tener una entretenida charla con Juan Royo, en la que todos vamos a aprender muchísimo y que como todas las charlas de este Marzo de Cómic van a poderse escuchar a partir de mañana en los podcasts de Aragón Radio y ahora mismo se puede estar viendo en streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Caja Rural de Aragón y a partir de mañana también estará ahí disponible para que todo el mundo vea lo que nos tienen que contar los más importantes, que son los autores. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Gonzalo, José Antonio, Daniel. La verdad es que es un lujo estar aquí y es un lujo que la Fundación Caja Rural apueste por el cómic porque trasciende a lo que es la cultura popular, trasciende a lo que es esa cultura de masas que siempre ha sido el cómic en España y en Hispanoamérica también, en idioma español. Y al final estamos en un lugar de élite, lo comentábamos ahora con Horacio Altuna, que un salón como este, pues la verdad es que es un lujo para cualquier actividad y al final, bueno, pues podrías haber aquí un montón de actividades que fueran mucho más populares y sin embargo estamos reuniendo aquí a una verdadera élite y estoy viendo también muchos de los participantes, muchos de los asistentes que son verdaderos titanes también del cómic, de la ilustración, de la divulgación, de la teoría en la universidad, en diferentes asociaciones, aficionados también, con lo cual yo creo que realmente al final esa élite también que tenemos aquí con estos dos maestros, también se traslada al público. Con lo cual al final es un lujo también que haya esta punta de lanza a favor de la cultura y a favor de un medio de expresión como es el cómic, sobre todo cuánto tiempo que llevamos también tratando de dignificarlo y de llevarlo también a los museos, a las galerías de arte, a los salones de plenos como este, a pesar de que haya instituciones que piensen que no debe estar en los museos, pero bueno, desde aquí reivindicamos que sí, que deben estar en los museos. Y hablando precisamente con, antes tomando un café, antes con ellos decíamos, bueno, pues vamos a hablar de cualquier cosa menos de lo que pone la Wikipedia de ellos. Con lo cual yo creo que aquí la clave está, además yo me parece que Horacio y Altuno hablan poco, con lo cual yo les tendré que tirar mucho de la lengua, me parece que no, que hablan también bastante, y yo creo que ya que tenemos aquí a dos verdaderos maestros históricos del mundo del cómic, yo creo que empezaría un poco por los orígenes, porque me contaréis los dos, esos dos, cómo empezasteis en el mundo del cómic desde un punto de vista profesional, es obvio que a los dos os gustaba mucho el cómic, este medio de expresión, pero ¿cuáles fueron esos primeros pasos balbuceantes a lo mejor dentro del mundo del cómic? ¿Nos retrataremos esas primeras historias? Horacio. Bueno, en primer lugar, darle un micrófono a un argentino para que hable de sí mismo, es una imprudencia de la organización, pero trataré de ser discreto y hablar poco de mí, pero yo toda mi vida he dibujado, siempre me ha gustado dibujar, pero por esas cosas de la vida y de la falta de convicción al principio, hice lo que querían que haga a mí, lo que mis padres querían que haga, que era estudiar abogacía, fui un fracaso como estudiante, después fui granjero, granjero, criaba pollos, con un amigo que era dibujante, y fundimos la granja, no ganamos nada, y él ya dibujaba, me dio la oportunidad, los contactos, como para que yo empezara a trabajar en una editorial que era muy, era infame, era terrible, y mi primer cómic es mi parte vergonzante, porque se llamaba Supervolador, y yo copiaba mucho a Schuster y a los autores de Superman, pero después comprendí que no era el camino, y bueno, y ahí empezó, de esto, yo empecé, mi primera publicación fue en mayo del 65, creo que hay muchos de los que estaban aquí que ni los padres habían nacido, y bueno, ese es mi comienzo, y el dibujo siempre fue, se lo decía recién en un reportaje que me hicieron, que para mí el cómic es un medio de expresión, y yo a partir de ahí se puede tirar de la cuerda todo lo que he hecho en mi vida dentro de este campo. Antonio, en tu caso, al ser guionista, dependías también de un autor, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros autores? ¿Cuáles son esos primeros guiones? ¿Cuál es ese mundo cultural que había en Zaragoza en aquella época de colectivos que ahora se están reivindicando y rememorando? Bueno, a mí luego me gustaría que Horacio también contara lo que yo creo que, por lo que sé, fue tu auténtica escuela porque tú viviste, hay una cosa que hay que decir y que hay que reconocer, y eso que yo soy, he pasado la vida enseñando literatura y cultura francesa, los franceses tienen muy a gala decir que ellos fueron los que a partir de finales de los 60 y principios de los 70 iniciaron esas reivindicaciones de un cómic adulto, de un cómic de autor, de un cómic actrístico y todo esto, yo reconozco y reivindico que fuiste los argentinos los que en una era dorada que fue allá a finales de los 60, a principios de los 50, ya a finales de los 50, ya estaban ahí Esther Held, ya estaban ahí Solano López, ya estaba Alberto Brecha y yo creo que tú creciste entre esos grandes, Horacio, ¿no fue esa tu escuela? Claro, ellos fueron los maestros, entonces, Oester Held es el autor del Eternauta que ahora ha salido una edición muy interesante, muy importante, y él y sus cuatro hijas son desaparecidos desaparecidos de la dictadura. Entonces, a finales de los 50, él comenzó a hacer una historieta que se llamaba El Eternauta, que después tuvo una lectura política, entonces, realmente, Oester Held es, para mí, creo que, bueno, para mí no, creo que es una realidad lo que dice Antonio, es el primero que hizo un cómic adulto. Yo la primera vez que leí y que vi una historia en donde los indios en Estados Unidos eran los buenos y el séptimo de caballería y los soldados eran los malos, fue en historietas de Oester Held, ¿no? Que era un tipo que daba vuelta, digamos, lo que había dentro del mundo del cómic y dentro, en general, de todos los medios de narración, ¿no? Que salían de Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, si estamos hablando del cómic, es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? en Estados Unidos como es, tiñó la producción de cómic y de sus héroes y todo eso a todo occidente, a tal punto que hasta hace muy poco, pero hasta hace muy poco, no había personajes negros, no había personajes afroamericanos. Si uno ve todas las mejores historietas, que son lo mejor que se hizo en cómic en los años de su nacimiento y hasta hace muy poco, no hay personajes negros. Las famosas historietas, que bueno, algunos las conocerán y otros no, pero las famosas historietas como Rip Kirby, Flash Gordon, Steve Caño, Terry y los piratas, que eran, que se vendían, salían en los diarios y había millones de lectores, millones de lectores, no, nunca había, aparecía un negro, nunca aparecía alguien afroamericano y eso tiñó toda la producción porque tampoco lo hacíamos ni en Argentina ni en Francia, ni en España tampoco. Entonces, esa es una deuda que tiene el cómic, que nació junto con el cine, somos contemporáneos, pero el cine abordó todas las temáticas, políticas, religiosas, ideológicas, eróticas, bélicas, de humor, de romance y todo. El cómic siempre en sus principios fue una lectura infanto-juvenil, entonces costó casi medio siglo o más que eso cambiara o empezase a cambiar y ahora felizmente hay muchísimas, se ha ampliado todo el espectro de temáticas y se ha ampliado también el espectro de digamos de encontrar en el cómic lecturas mucho más adultas no dedicadas solamente al público infanto-juvenil y además con el desembarco de la mujer en el cómic que durante casi un siglo fue pura testosterona el cómic ahora desde hace 10, 15 años hay muchísimas mujeres que están aportando su sensibilidad y su manera de ver y su manera de sentir en el cómic que es cosa que es fantástica porque parece mentira que hubo casi un siglo que no estuvieron las mujeres presentes en el mundo este del cómic adulto que tú has planteado en muchos casos también había también mundos posapocalípticos mundos alternativos ¿te servían también de excusa también para a través de ese cómic adulto denunciar la realidad social? sí bueno eso fue en Argentina yo trabajaba mucho con Carlos Trillo que éramos muy amigos Carlos falleció hace unos años pero hice trabajos creo yo de los más importantes de mi profesión para mí dentro de mi carrera profesional y hicimos algunas historias de ciencia ficción ¿por qué? porque producíamos para España y o ya estando aquí y la editorial me pedía historietas de ciencia ficción y a mí nunca me interesó es decir fui un lector de ciencia ficción cuando tenía 20 o 30 años pero después ya me dejó de interesar pero tenía que hacer historietas de ciencia ficción para poder ubicarlas en la editorial y así hice ficcionario que fue mi primer trabajo integral que era efectivamente muy distópico muy distópico para la época pero que visto lo visto en la actualidad me quedé corto y casi es ingenuo en algunos aspectos también otro de los aspectos también bueno luego Antonio nos cuentas también lo que te habéis preguntado que te ha sido por los cerros de Úbeda sí no bueno pero luego ya cojo yo si no me dejen hablar a mí porque me gustaría establecer un paralelismo también entre las dos carreras y entrar también un poco también en lo que es un poco también ese aspecto reivindicativo que has tenido tú siempre incluso por ejemplo primero con temas también de asociacionismo tanto en Argentina como aquí en España y luego también esa lucha también por la dignificación de la profesión porque ahora parece que nos rompemos las vestiduras con cualquier problema que hay con los autores pero es que esa reivindicación tuya ya viene de hace muchísimos años de hecho tuviste también problemas profesionales de abandonar algunas editoriales que no te reconocían los derechos de autor sí sí bueno soy medio talibán con el tema de los derechos de autor pero eso siempre lo he tenido por razones ideológicas además que soy así en Argentina trabajamos trabajamos con otros colegas mucho por estas reivindicaciones en épocas muy duras muy duras en la época de la dictadura inclusive el abogado que teníamos en la asociación de dibujantes era un desaparecido fue un desaparecido después ya aquí estuve al poco tiempo me hice socio de la asociación de ilustradores de Cataluña y he seguido con ese tipo de reivindicaciones que me parecen que eran fundamentales para la profesión y los colegas catalanes siendo argentino me otorgaron el privilegio y me distinguieron siendo el presidente de la asociación de ilustradores durante 7, 8 años después me continuó en ese trabajo el muy querido Miguel Gallardo y ese tipo de trabajo forma parte de una de mis obsesiones pero entiendo que también la distopía me está me está ganando porque con la inteligencia artificial todas las luchas que uno ha tenido siempre por el tema de los derechos de autor se están licuando entonces habría que barajar y dar de nuevo y empezar a plantearnos otro tipo de soluciones para los problemas que siempre hemos tenido que el problema del autor Antonio está en las mismas condiciones es de toda la cadena de producción de un libro el que menos gana es el autor es la parte fundacional nosotros ganamos el 10% del precio de portada sobre la mitad de tiraje no es nada son un año de nuestra vida y nos pagan de adelanto 2000 euros entonces bueno eso es la realidad pero bueno podría seguir hablando mucho sobre el tema de las reivindicaciones profesionales pero me parece que es el foro adecuado sería entre colegas y que todos sean colegas para a ver si hacemos un cambio fundamental en todo esto pero creo que la gente a lo mejor puede ser árido para los demás en cualquier caso hablamos también de ese desequilibrio en el mundo editorial de ese equilibrio también en una economía que al final hay una serie de editoriales que están por un lado copando las estanterías de las tiendas de cómics y sin embargo de otros cómics que se quedan abandonados en cajones y que no son capaces de salir a la luz y eso claro desde el punto de vista también del autor individual a lo mejor es difícil pero a lo mejor desde el punto de vista colectivo desde el punto de vista del asociacionismo o por lo menos cómo ha cambiado la situación porque hablábamos que antes hace una serie de años a lo mejor el papel del autor de cómic no tanto como artista pero sí como profesional estaba remunerado de otra manera que hoy en día a lo mejor tiene ese más prestigio a lo mejor intelectual pero sin embargo económicamente sigue habiendo ahí una serie de problemas sí hay una a ver creo que el año pasado se editaron se publicaron 4.600 títulos creo imaginen una librería que reciba al año 4.600 títulos no hay mesa de 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 publicaciones que aguante cuánto puede estar un libro una novedad de un libro en en mesa de de novedades por otro lado el 90% casi el 90% de lo que se publica en España es de producción en el exterior ¿no? es decir hay muchísimos que se publica hay muchos de autores españoles pero que no están producidos para España sino que están producidos afuera y son comprados es decir el autor español que quiere vivir de su trabajo se tiene que deslocalizar ¿no es cierto? y tiene que trabajar para Estados Unidos para Francia o para el exterior bueno esa es la realidad ¿no es cierto? entonces el tema del prestigio personal o el tema de no es que no tenemos para vivir no nos alcanza para la gente joven que se inicie en esto es muy difícil es muy difícil entonces hay muy pocas posibilidades de evolución en este momento en España para cualquier colega cualquier colega joven que quiera iniciarse en el mercado Antonio un poco por seguir también un poco la línea tú que has vivido también varias épocas históricas dentro del cómic en España y no solamente en España sino también ha sido traducido también a muchos idiomas has tenido también una repercusión internacional con mucha relevancia también ¿cómo ha evolucionado la libertad la creatividad del cómic? hablábamos de ese cómic más moderno en donde la censura ya acabó ¿estamos viviendo hoy en día una nueva censura? ¿es una autocensura? ¿es algo políticamente correcto? la pregunta después también va para Oración bueno mira siguiendo un poco también lo que decía Horacio yo tengo la impresión que desde que estoy en el mundo del cómic entrar en el mundo del cómic es una batalla permanente yo no no conozco es decir cuando yo empecé aquí en en Zaragoza con un colectivo que se llamaba Z os estoy hablando de la segunda mitad de los años 70 pues me parece que el primer número lo sacamos no sé si en el 76 o en el 77 creo 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 recordar entonces la batalla era conseguir una libertad de expresión que aquí en España no teníamos en la transición ¿no? y de hecho había en general ciertos contenidos que para el público al que se dirigía mayoritariamente el cómic pues estaban entonces teníamos en primer lugar que empujar para encontrar una 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 cierta una cierta libertad de expresión y de hecho nosotros lo pagamos porque la mayor notoriedad en este en este periodo la conseguimos pues porque en el número tres de la revista Z que sacábamos pues fue secuestrado en el 78 y los miembros que constituían el colectivo porque yo entonces era un colaborador condenados a ir a a la cárcel claro hay que decir que aquí lo entenderéis bien que es que nos habíamos metido con la Virgen del Pilar y eso aquí como lo sé eso es es difícil pero tuvimos la suerte de que cuando ya estaban a a punto de llevárselos a Torrero a a los miembros del colectivo que es donde está la prisión de esto ya iban algunos preparados con sus yo recuerdo a Luis Rollo que ambos conocéis que él iba ya con su carpeta porque decía total yo si me paso la vida encerrado en el tablero pues me da lo mismo estar en una celda que estar en casa en el estudio en el estudio dibujando me haría un montón de páginas no sé qué no sé cuándo pero en el último momento cuando les habíamos acompañado en manifestación para protestar porque hubo un gran movimiento ciudadano alrededor de en Zaragoza hubo asambleas donde acudieron pues sectores sociales muy distintos y todo esto y entonces recibimos fuimos el ministro de justicia entonces que era Miguel Ángel Ordoñez estábamos en daros cuenta que era no sé si habíamos votado ya la constitución o no todavía era un gobierno un gobierno Suárez pues bueno suspendió suspendió el ingreso a prisión y nos y desde entonces yo tengo la impresión que en ese terreno de la creatividad o bien sea porque igual experimentas mucho y te dicen esto no es un cómic pues porque no tiene bocadillos porque no tiene un personaje fijo hay muchos puristas que tienden a acotar esto yo sin embargo tengo la impresión de que por ejemplo una revista por daros por daros un ejemplo una revista como que es un clásico de nuestro de nuestra historia como el víbora hoy en día no se podría publicar yo no sé lo que piensas tú Horacio no, no seguro que no los dibujos de Nazario por ejemplo los de Martí los de el propio los los que hacían Gallardo Mediavilla era bueno ya sabéis que lo pensaban titular Dinamita para el Cerebro o Trilita para el Cerebro era el nombre original que habían planteado para el víbora y entonces se planteaba de una manera muy rompedora y así era y yo creo que la época más gloriosa del víbora que fueron la década de los 80 está lleno de incorrecciones que diríamos hoy en día inaceptables entonces igual desde al mismo tiempo que hemos ido creciendo y eso es un tema que lo lanza ahí un poco para debate al mismo tiempo que hemos ido creciendo en un cierto prestigio cultural el cómic al mismo tiempo nos hemos ido adoptando a formas más a formas de expresión quizá un poquitín más medidas más blandas podríamos decir en algún caso menos menos gamberras menos provocadoras y excepto furillo excepto furillo y entonces en este sentido si tengo que hacer un balance de cómo estaba el cómic antes a cómo estaba ahora es verdad nunca hubiéramos podido soñar cuando estábamos haciendo el Z que acabaríamos en los locales del casino mercantil dando charlas porque es que eso nos parecía nosotros que éramos lo más underground que había en la ciudad entonces y el casino mercantil que era lo más donde se sentaban todos esos señores serios a tomar el buste este era un sitio muy selecto entonces sin embargo ahora estamos aquí yo no es que haya tenido así últimamente problemas concretos para publicar un cómico que me hayan censurado pero yo estoy convencido de que si alguien saliera con las portadas o por ejemplo con las que se hacían en Francia en no sé en Araquiri o en Charlie Mansuel todo eso todo eso hoy en día sería imposible sería imposible de publicar es demasiado es demasiado incorrecto mira yo estoy en un medio masivo desde hace muchos años en el diario Clarín de Argentina y siempre siempre me auto-censurado ¿por qué? porque en los medios es así en los grandes medios me refiero o compartes la ideología del medio que te contrata o no hay espacio es decir si tú haces algo que sea contrario a la ideología del medio no tienes lugar te echan entonces eso por un lado por el otro lado pero eso lo hacen el 90% bueno creo que la totalidad de los de los autores que están en medios masivos digamos por otro lado es una época en donde hay una cantidad de ofendidos que se levanta para se levantan todas las mañanas a ver en qué me ofendo hoy y entonces claro se van acotando todas las temáticas y el humor que hacían Chumi Chumes o Gila o el Perich hoy muchas veces no se podría hacer no se podría hacer Monty Python digo creo que no se podría hacer Monty Python como es La Vida de Brian esa ahora se me fue el nombre La Vida de Brian claro esa 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 película hoy día sería no sé estaría muy difícil de hacer y yo que he hecho durante 10 años he estado en la revista Playboy yo ahora si a mí me ofreciesen era casi ingenua las historias que yo hacía comparado con lo que se ve con lo que se podría llegar a ver hoy en cualquier en como es por internet por internet se puede ver cualquier monstruosidad pero en aquel entonces hacía una trabajaba en Playboy yo eso no lo haría hoy de ninguna manera porque en principio porque estoy de acuerdo con todo el movimiento feminista que considera como un resabio patriarcal hacer ese tipo de temáticas ¿no es cierto? entonces no la haría pero si quisiera hacerla también tendría un repudio bastante grande entonces hay si alguien quiere hacerla tendría ese repudio entonces se podría llegar a pensar de que se se podían autocensurar también sin embargo en eso que tú comentas de Playboy sin ir más lejos pero también en las puertitas del señor López por ejemplo el papel de la mujer es esencial es decir ahí podremos verlo desde el punto de vista de la cosificación del cuerpo de la mujer pero la lectura más sencilla es ver que el hombre es un pelele que está siempre a expensas de la mujer tanto en la forma positiva como en la forma negativa porque incluso los malvados fundamentalmente también son mujeres entonces la doble perspectiva se puede ver perfectamente sí si cualquiera que lea mis trabajos para Playboy va a ver que lógicamente era para Playboy entonces tenía que hacer chicas guapas y bonitas y que eran objeto eso sí pero el tramposo o la tramposa era la que perdía había siempre una vuelta un giro de humor en el final con ironía con cierta crueldad a veces en donde el que era tramposo perdía pero perdían tanto hombres como mujeres inclusive hice un cómic en donde un hombre es prácticamente violado por varias mujeres él va a hacer la denuncia lo atienden mujeres en la comisaría que eran todas mujeres policías y le decían ¿y qué hacías de noche ahí? ¿y por qué ibas así tan guapo ibas a como es a provocar? es decir lo mismo que el mismo tipo de argumentario que podría encontrar una mujer hoy día haciendo una denuncia lo encontraba él eran ironías que bueno pasaron pero ya digo eran temáticas que tenían un acento patriarcal que ahora yo no lo sabía de ninguna manera pero en este caso esta viñeta que tú estás diciendo es todo lo contrario claro sí desde este punto de vista no entramos también en un cierto tierra de nadie en donde da igual lo que hagas porque si lo quieres ver con la perspectiva que lo quieres ver lo vas a ver lo hagas criticando el patriarcado lo hagas alabando el patriarcado pero eso eso pasa con cualquier con cualquier tema que abordes que pueda ser objeto de cuestionamiento por alguna minoría ¿no es cierto? es decir si quieres hacer si no eres judío no puedes hacer chistes de judío si no tienes alguna discapacidad o algo no puedes hacer chistes sobre el tema es decir te pueden cuestionar e inclusive te pueden juzgar las intenciones cosa que eso ya es es un andar y ver la parte en donde realmente uno cuando se pone a hacer un guion o bueno Antonio lo debe saber también tienes que pensar a ver no pisar alguna temática que pueda ser objeto de cuestionamiento por alguna minoría o porque alguien pueda sentir que está que lo está que se está sintiendo ofendido es muy no es una época buena para la creación malos tiempos para la lírica bueno pero Antonio fíjate que al final ha sido capaz también desde un punto de vista también muchas de las actuaciones muchos de los libros desde un punto de vista también muy personal también tocar también que entonces más que pueden ser temas conflictivos pero sobre todo son temas también muy dolorosos para el propio Antonio hablando de su familia hablando es decir al final yo creo que también el cómic es una herramienta de expresión también pero fundamentalmente tiene que tener esa calidad también para que el producto final sea también entendible y sobre todo tenga al final una calidad que produzca ese disfrute de la lectura seguro pero si resulta que ya empezamos a ver que se va estableciendo poco a poco una especie de código de buenas prácticas en el que resulta que en tu historia tienes que meter obligatoriamente obligatoriamente porque es lo que la hace admisible un personaje racializado que desde la perspectiva de género tenga una diversificación suficiente de género que no tenga unas marcas políticas determinadas etcétera etcétera las grandes editoriales no hay más que ver la evolución de los superhéroes como han entendido ya este mensaje y entonces pues ya sabemos que tiene que aparecer cómo tenemos que tratar yo diría que estamos en una sociedad en ese sentido que lo que ha aumentado en los últimos años es el nivel de hipocresía porque el mundo sigue siendo tan duro más como lo era hace 40 o 50 años pero no podemos no podemos decirlo o al menos no podemos decirlo con absoluta con por ejemplo pues ahora nos resulta yo te diría yo os dije que nosotros habíamos tenido un problema con la con una representación que hicimos de la Virgen del Pilar pero es que hoy en día yo estoy seguro de que habrían acabado en la cárcel si les cogen los abogados católicos estos el club este de la asociación de abogados católicos que lo habrían cogido porque se dedican a entonces habrían acabado por ofensas a la o por odio a la entonces hay delitos tan poco definidos como es el de la ofensa como es el del odio como todo eso que por muy fino que hilen en los juzgados y todo esto si tú quieres denunciar una cuestión yo bueno decía que antes no había tenido problemas pero por ejemplo yo escribí un libro yo mentiroso en donde hacía un retrato bastante evidente de lo que había sido la política en los en los últimos años de gobierno del PP y después de la de la moción de 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 censura de de Pedro Sánchez el protagonista de ese libro se llamaba Adrián Cuadrado que quería ser una imitación porque los nombres estaban buscados de esa manera de un personaje que entonces tenía mucho poder en Moncloa que se llamaba Iván Redondo yo decidí que era Adrián Cuadrado la manera de llamarle porque me interesaba también ver cómo funcionaba el poder en la sombra cuál era el poder de los consejeros de los asesores de los jefes de gabinete que quizás sean los que realmente escriben el guión de lo que los políticos luego representan de cara al público bueno pues diréis que en Moncloa no se enteran de nada pero a la semana tenía una llamada de teléfono el despacho de Iván Redondo es decir que hombre en plan bien vamos a ver en plan colegui y todo esto pero un sicario no te mandó un sicario no te mandó exactamente al sicario no llegó o sea que en ese aspecto yo creo que todos incluso y eso yo creo que es lo malo el hecho esto que comentaba Horacio el hecho de que yo en un guión ya sea consciente de que hay cosas que me tengo que plantear hay un guión que estoy escribiendo sobre la migración y el protagonista es un gongoleño tengo los nombres de la compañía de la compañía minera que explota al protagonista que es una compañera una compañía minera china que ha sido calificada por distintas agencias como una una corporación depredadora que financia guerrillas para desestabilizar la zona que soborna a las autoridades locales de la zona del Kibu que es donde del Kibu Sur que es donde está donde 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 centro la acción incluso a autoridades ya del gobierno central de Kinshasa tengo el nombre de los mediadores que hacen esta esta transacción para sacar en concreto el coltán que como sabéis es uno de los minerales más apreciados necesitados y cotizados un kilo de coltán es una es hoy en día es una fortuna y que se extrae en unas condiciones de extraordinario peligro y en donde mueren muchísima gente y además muchos niños porque excavan en pequeños túneles que se derrumban muy fácilmente y los niños entran mejor en estos túneles bueno pues una de las cosas que nos estamos preguntando con Sergio García que es el dibujante yo digo que sí que hay que poner esos nombres Sergio García tiene dudas no lo sé es decir aquí estamos en un dilema de esto de censura todo esto lo sabemos yo por las dudas no los pondría tú que harías yo no los pondría no los pondría bueno al final entramos ya en una línea también muy parecida a lo que es el periodismo al final el periodismo ha ido evolucionando y los cómics también los cómics de investigación aquellos que no están basados en la ideología y en la crítica o en las fake news lo que están haciendo es una labor de investigación en otro lenguaje no es el periodista no es el fetoperiodista no es Gervasio pero es Antonio que está denunciando una realidad que está perfectamente sí, sí, sí se pueden encontrar y sí, yo digo el tema de los nombres porque si te hacen juicio lo terrible es ir periódicamente al juzgado y gastarse en abogados y todo eso eso para mí es la verdadera pena que tienen este tipo de casos aunque después quede sobreseído y todo eso pero el tiempo que se pierde y la amargura y todo eso eso es lo que no no entra en mis cálculos digamos pero se puede hacer lo mismo sin dar los nombres y dando a entender por dónde van los tiros no, eso ya está la manera de operar ya la tenemos lo único es si les ponemos unos nombres ficticios o si les damos los verdaderos nombres están incluso retratados con sus facciones con su aspecto y todo esto ¿no? Horacio ¿y tú cómo lo ves? porque tú llevas ya en España 40 años 50 años ahora en abril va a ser 41 41 años sin embargo sigues teniendo mucha relación con Hispanoamérica tu hijo vive en México dibujas para el Clarín ¿cómo ves la situación global? ¿ves comportamientos similares entre países entre México entre España? ¿hay pautas que son comunes? ¿estás viviendo en España? ¿no estás viviendo en Argentina? ¿estás... ¿a nivel económico político social? desde tu perspectiva como dibujante y como crítico de la realidad que eres en tu en el Clarín tú haces también trasladas también los personajes que ya en España en el periódico de Cataluña dibujaste esos que han crecido que han evolucionado pero en definitiva es una fotografía también sí lo que pasa que lo que hago para Clarín es hay un segundo plano que no es la actualidad sino el panorama digamos que puede ver cualquiera cualquiera que viva allí pero digamos que el sistema es muy muy cuidadoso ¿no? el sistema económico y político en Occidente entonces en todos los países pasa lo mismo lo que pasa es que si uno vive en España parece que lo malo que pasa en España no pasa en el resto del mundo y lo malo que pasa en Argentina para un argentino parece que no pasa en el resto del mundo y nosotros que estamos a caballo y vamos a México vamos a Argentina ahora estuvimos en Brasil todos esos problemas son similares hay más pobres en todos los países hay más pobres lo que pasa que el nivel de descenso digamos de la escala social es más acusado en América Latina aquí se está bajando desde un nivel más alto entonces se va a costar va a costar llegar a esos niveles pero el deterioro es muy notable muy notable hablando de mi profesión yo cuando llegué aquí hace 41 años ganaba el equivalente a eran 100.000 pesetas son 600 euros 600 euros y con eso alquilábamos con mi mujer y mis tres hijos un duplex a una calle de la playa en Sitges los chicos comían bien íbamos al cine nos compramos un coche de segunda mano y era con lo que ganaba dibujando en ese momento quedan 10 páginas al mes blanco y negro sin guión es decir el deterioro es brutal porque ahora para hacer eso yo tendría que ganar 3.500 4.000 euros no 600 euros tal cual y comentábamos también antes en el café antes de dar el turno ya al público por si quiere preguntar una cosa que por ejemplo ahora estabas publicando también en México y estás haciendo ediciones muy baratas a muy buen precio y que lógicamente se están vendiendo de forma muy masiva en cambio en España cada vez vamos a ediciones más elitistas más caras en tapa dura de coleccionista está viendo un poco claro lo que sucede es que haya el fenómeno este a mí me publica el fondo de cultura económica que es una entidad del estado que está dirigida por un activista cultural como es Paco Ignacio Taibo que ha procurado hacer colecciones populares y que lo que publique el fondo de cultura llegue a la mayor cantidad de gente ¿no es cierto? entonces publica libros lo hemos visto ahora a 50 centavos de euro ¿no? entonces pero es una es una ¿cómo te podría decir? es una actitud política ideológica del fondo de cultura económica en entidades privadas que lógicamente tienen y es legítimo tengan sus intereses y quieran ganar dinero y vivir de eso eso no se puede hacer pero también es verdad que sería bueno que el mundo editorial español considerase en algún momento empezar a producir a autores españoles para que no se tengan no nos tengamos que deslocalizar muy bien bueno estamos ya en la recta final pero por supuesto tenemos opciones de si quieren hacer alguna pregunta yo creo que el compañero Daniel les pasará el micro ha sido una una charla muy politizada me parece bueno al final los personajes preguntas sobre cómic o algo por el estilo bueno podemos tenemos alguna pregunta y si no entramos también directamente hola buenas me gustaría que si podéis hablar brevemente sobre la fundación del arte de volar para los posibles futuros guionistas o dibujantes de cómics que si es una fundación de Antonio ahora si van a salir próximamente alguna beca o bueno que nos comente gracias bueno pues te agradezco la pregunta porque efectivamente me permite hablar de una de las cosas que hoy estoy más volcado creé una fundación con el nombre del arte de volar porque me parecía que era un hombre muy adecuado para promocionar ayudar apoyar a los autores y a los investigadores que comienzan es decir los que de hecho el requisito por ejemplo desde un punto de vista creativo que exigimos para participar en nuestras becas o en nuestros concursos es que quienes se presenten tengan menos de dos libros publicados con ISBN es decir que sean autores noveles y luego también pues a mí me interesaba como crítico y teórico que que soy también pues el terreno de la investigación que yo creo que es muy importante y que nos ayuda mucho también se entrecruzan constantemente la crítica y lo creativo y lo uno promueve lo otro y lo otro lo uno entonces pues ya desde hace un par de años tenemos aquí a el que es el alma mater de la fundación que es Julio Gracia y que es el que está mucho más al tanto que yo de todas las becas de todas las actividades que tenemos tenemos una página web que se llama fundacionelartedevolar.com donde en estos momentos además acabamos de sacar ya las convocatorias para toda una serie de trabajos de investigación y en unas semanas seguramente sacaremos ya las becas de apoyo a la a la creación se trata de no solamente de financiar con una suma que le permita sobrevivir al autor que se plantea escribir un cómic sino también porque las becas de creación se hacen con apoyo de la del grupo del Vives que es un grupo impresor muy importante y en colaboración también con la editorial Norma que es la que se encarga de publicar a los premiados porque yo creo que está bien que les financiemos la tarea de crear pero ese paso que también es muy difícil de publicar y de promocionarse también lo tenemos lo tenemos lo tenemos muy en cuenta y bueno pues cualquiera de los dos tanto Julio Gracia como yo como Cristina Umbrados que está también por aquí y que la afiché como secretaria porque es la mejor secretaria que se puede tener como sabemos casi todos en Zaragoza y para este tipo de cosas también nos darían información sobre sobre ello si quieres alguna cosita más puntual te puedo contestar pero en líneas generales estamos muy contentos con el tiempo que llevamos porque ya no solamente digamos tenemos como terreno o territorio de trabajo España el territorio español sino que también tenemos una beca con Centroamérica en Centroamérica se pusieron en contacto en concreto desde la Embajada de Tegucicalpa tienen un problema muy importante con la delincuencia juvenil como todo el mundo sabéis y están haciendo todo tipo de actividades para intentar sacar a los chavales de la calle de las maras de las bandas de todo esto y a través de los grafitis del dibujo y todo esto parece ser que eso les motiva más que otro tipo de formación que otro tipo de actividad cultural o artística y ya hemos metido un poquitín la cabeza por allí y luego el objetivo como cualquier actividad dentro del cómic es apoderarnos del mundo todos los malvados siempre lo que quieren es apoderarse no pues si podemos tener sobre todo en el mundo hispanoamericano prolongaciones y antenas sí que estaríamos interesados en ello gracias tenemos alguna pregunta más menú azafato tenemos hola yo solo quería mostrar mi admiración por los dos autores y no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarles si realmente sabéis lo que significa unitariamente cada uno de vosotros para el mundo del cómic soy consciente de ello si somos conscientes de lo grandes que sois yo tengo los pelos de punta de poder dirigir la palabra a Horacio Altuna o Antonio Altarriba para mí esto es como un sueño en vida es una barbaridad y no sé si soy realmente consciente de ello nada más no no somos conscientes no realmente llevamos una vida muy normal y no mira una de las cosas que aprendí que me dio la profesión es no ser vanidoso y no ser envidioso son dos cosas que aprendí pero tengo la certeza de que no lo soy y vanidoso lo he sido y sé que lo he sido y que ahora no lo soy porque yo me acuerdo cuando por una bueno se hacía una serie de televisión basada en una historieta de Trillo y Mía el gobierno la prohibió y desaparecimos de los medios y durante un tiempo no me llamaban por teléfono ni radio ni nada y antes era todos los días y me sentía muy mal y yo digo llegó un punto que yo digo soy estúpido que estoy esperando que me llamen para hacerme un reportaje esto es terrible y desde ese entonces fue un baño de humildad y no ya está no 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 fui vanidoso nunca más y antes ya me había dado un baño de humildad Alberto Breccia que esto lo cuento siempre yo era una estrellita que surgía tenía 28 o 29 años en una editorial en Columba y estaba me consideraban bastante entonces fui con colegas a verlo al maestro al viejo Breccia como le decíamos nosotros pero tenía 50 años fuimos a verlo al viejo Breccia y yo esperaba que él viendo mis dibujos me dijese bueno qué bueno lo suyo qué sé yo cuánto y yo se lo mostré mire maestro esto es lo que hago y había 15 alumnos había bastante gente en su clase y agarró hizo así como hizo las hojas así dice está bien y y nada maestro qué me dice dice mira dice esta página está mal compuesta y esto los negros están mal puestos la página está descompensada y en 15 minutos me humilló delante de toda la clase y fue la mejor lección que me dieron en cuanto a composición a narración a todo eso y lo hizo en 15 minutos Alberto Breccia entonces bueno desde ese momento nunca más fui vanidoso imagínense quién puede ser vanidoso viendo a Moebius si yo soy vanidoso Moebius cómo sería cómo tendría que ser bueno ese va por ahí y envidia mira la envidia sana de tener por ejemplo por tipos como Moebius que son maestros entonces lo mejor que te puede dar la envidia es la necesidad de mejorar para emular para tratar de llegar qué sé yo pero son cosas que uno aprende con la profesión y y nada y eso de que si uno se siente muy importante no sé yo nunca lo he sentido de esa manera imagínense lo que puede ser Messi por ejemplo si uno se siente importante cómo se puede sentir un Messi con 34 años bueno va por ahí por mi parte yo me estaba acordando ahora que uno de los primeros recuerdos que tengo y enlaza con el tema de los tebeos es a mi padre leyéndome un tebeo porque yo todavía no leía es ya os digo yo creo que tendría cuatro o cinco años sé que era un pumbi un y el la historieta que que mi padre me leía se titulaba el elefante fanfarrón y era la historia de un elefante que valiéndose claro de su tamaño pues se dedicaba pues a tumbar de los nidos a los pájaros los enjambres de abejas es decir a molestar a todas las demás criaturas del bosque a pisatearlos hasta que al final todos los de los animales del bosque deciden reunirse aliarse y atacarle por todos por tierra mar y aire porque al elefante que tiene que salir corriendo del bosque y yo creo que esto luego lo he pensado con un cierto tiempo a mi padre que era anarquista yo creo que le veía un poco esta 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 lección de que claro de que no se puede ser un tirano que uno no se puede valer de su fuerza o de su tamaño o de todo esto para abusar de los demás y que además siempre la unión de los débiles siempre podrá más que cualquier cualquier postura cualquier postura de fuerza pero más allá de todo esto yo creo que el estar pagado de sí mismo el creerse que uno es muy importante y yo a veces lo veo en las redes sociales algunos autores que están empezando y están muy satisfechos de su de su obra digo yo para mis adentros digo pues si ya si con esto ya te quedas satisfecho no te veo mucho por venir porque el el estar muy convencido de que uno es un genio o que uno es muy bueno eso te paraliza el motor de la mejora del cuestionamiento de intentar ir un poco más adelante cada vez buscar cosas nuevas no tienes el aguijón ese constante de la de la innovación yo tengo que decirte por ejemplo como como síntoma que y supongo que ahora igual le pasa cada vez que que saco un libro estoy de los nervios el el hecho de que ya lleve un montón de años en este en este mundillo del cómic que ya me lo conozca y todo eso pero nunca tienes la certeza tú crees que lo has hecho bien lo repasas lo das vueltas empiezas a entrar en un bucle por ejemplo de crítica que a mí me suele pasar cuando termino un trabajo y decir joder si es que esta escena la debía de haber tratado de esta otra manera empiezo a sentirme más bien más bien inseguro y luego ya solamente cuando el libro sí que veo que tiene buena aceptación por parte del público que recibe bueno pues ya parece que me calmo un poco pero yo creo que es muy mal negocio para un autor el el sentirse así como que está por encima del bien y del mal porque es el síntoma de no solamente de su pedantería y de su vanagloria sino de su estancamiento creativo pues con estas varias palabras damos ya por finalizado el acto yo creo que están los autores también tenéis ahí un montón de libros si queréis comprarlos y yo creo que os los firmarán muy gratamente con lo cual muchas gracias a los autores muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos y todas por venir os esperamos el próximo mes de marzo 2024 con el tercer ciclo de marzo de cómic intentaremos traer a autores y autoras de prestigio y de postín pero con estos dos maestros que hemos traído para este fin de ciclo va a ser un poco difícil muchísimas gracias a todos a todas y nos vemos en la siguiente gracias Daniel si me saco esto ah tú eres la casa joder y y y y y y y